Bueno, vamos a ver varias casas de venta. Esta casa vale 74.900, tres cuartos, dos baños. Es una casa muy nueva, del 2006. Aquí vemos, hay que arreglar aquí las ventanas, una reparacióncita. Aquí tiene la NAI, tiene la cocina, le faltan los domésticos. Aquí está la NAI, es la parte de la entrada, tiene carpeta, 79.900, dos cuartos, dos baños, garaje doble. Vamos a ver dónde está ubicada, dónde está ubicada la casa. Esta es la ubicación de la casa. Aquí vemos la ubicación de la casa. Está en un cuarto de acre. Aquí la vemos por el lado, por un lado. Aquí la vemos por el otro lado, por el otro lado y la parte de frente, esta es la parte de frente de la casa. Ahí está en el frente de la casa. Esta casa está cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto, cerca del mar, cerca a la de 35. Esta es cerca de la Laguna, cerca de la de 10, cerca a Walmart. Vamos a ver la segunda casa. La segunda casa vale... La segunda casa vale de 37.500, dos cuartos, dos baños, construida en el 2004. Tiene 1.200 pies cuadrados de área bajo aire, casi 2.000 pies cuadrados con el total. Tiene un garaje doble, le puede poner un motor eléctrico. Aquí es para entrar al ático, usted va a guardar muchas cosas. Esta es la parte de atrás de la náyla, este es el primer baño, esta es la cocina, este es el frente de la casa. Vamos a ver la ubicación de la casa. Esta es la ubicación de la casa. Esta está cerca a la 82. Esta está cerca a la 82, esta está la 82. Esta está cerca a la 82. Aquí vemos la casa. Aquí vemos la casa. Aquí la vemos por otro lado. Aquí vemos por la parte de atrás de la casa. Está en un cuarto de Acre. Oye, mis pies cuadrados. Y por acá está en algún canal. Este es un canal de agua dulce. Esta casa aquí está casi que una línea cerrada, porque aquí no tiene salida. El que entre para esta casa, entre para estas dos casas, porque no tiene salida para ninguna parte. Las personas que entran por aquí tienen que ser para estas casas, porque no hay más. No hay circulación para ningún alto, porque aquí es un canal que bloquea cualquier salida, cualquier persona que haga. Se queda cerca de la 82, queda cerca de Volma, cerca de los centros comerciales, queda a 40 minutos del mar, a 25 minutos de la aeropuerto internacional de Von Mayer, queda a 20 minutos de la E35, que es la había más importante. Entonces, miren la aeropuerto internacional, miren aquí está la casa, este es el aeropuerto internacional, esta es la E35, las playas están aquí, miren las playas, a 35 o 40 minutos del mar, estas son las playas, están las playas, miren las playas, unas playas casi de 50 kilómetros de aguas, que parece una piscina, no tienen ni olas, porque es una playa natural, usted puede entrarse casi dos o tres cuadras en el mar y no lo tapa, es una playa, no playas construidas, sino playas naturales, estas son las playas especiales, playas naturales, miren las playas, las playas espectaculares, están a 40 minutos de su casa, las 35 o 40 minutos de su casa en carro, miren las playas, unas playas espectaculares, cualquier cosa, en llamada a Sergio Aramillo, vamos a ver la tercera casa, la tercera casa vale 72.500, son tres cuartos, dos baños, está construida en el 2004, y aquí la casa tiene el baño, tiene la cocina, tiene carpeta, tiene la parte de atrás, tiene la ná, este es el baño principal, planta de tratamiento de agua, aire acondicionado central, tres cuartos, dos baños, garaje doble, mil cuatro mil tres mil doscientos pies cuadrados, el año 2004, aquí vamos a la casa donde está ubicada, aquí vemos la casa, esta es lija de aques, vemos la casa, aquí está la casa, en el cuarto de acre, aquí vemos el cuarto de acre, este es el cuarto de acre, y la vemos por la parte de atrás, aquí ya le vemos por la parte del lado, y aquí está la parte de frente de la casa, es un lugar muy grande, el medio está cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca de la puerta internacional, cerca de las 75, cerca de las playas, cerca de las playas, cerca de casi todos los centros comerciales, los shopping, cerca del aeropuerto, está a dos horas de Miami, está a dos horas de Orlando, cerca de la del Bully, y aquí está la parte comercial comercial del IJAY, está en esta zona, en esta zona está toda la parte comercial del IJAY, vamos a ver la próxima casa, la próxima casa vale 79,900, tres cuartos, dos baños, 1,314 pies cuadrados, tiene piso de baldosa, tiene sala comedora al coa, baño principal, está construida en 2006, vamos a ver el mapa, está también el IJAY AQUES, todas estas casas están en un cuarto de AQUES, oye, en un pie cuadrado, en todas las casas se puede hacer una piscina, se tiene que hacer la piscina, aquí vemos la casa, estamos viendo la casa, esta es la de la parte de atrás, en el cuarto de AQUES, aquí vemos por el otro lado, y aquí la vemos de frente, y esta es una memorización muy bonita, también cerca de los sitios comerciales, cerca del aeropuerto internacional, cerca de WOLVAN, cerca de la de 75, cerca de las playas, cerca de los shopping, vamos para la casa número 5, la casa número 5, también tres cuartos, dos baños, desde 2007, hoy con 79, 900, vale, 1,400 pies cuadrados de área, y 2,400 de área total, esta es la cocina, comedor, esta para el naraje, la parte de cocina, el baño principal, la NAI, la sala comedor, la escoba, está en carpeta, la pieza principal, en carpeta, está la entrada, un estudio, que quieren ir al estudio, y la otra pieza, o los clóset, esta es la entrada en la casa, y esta es la parte de la NAI, donde está situado el mapa, donde está situado el mapa, aquí tenemos el mapa de la casa, también está a 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre, son 80 pies de frente, por 150 de largo, y todos los lotes, y todas las casas, en esta ciudad, tienen el mismo tamaño, esta casa tiene la ventana, que está en la esquina, es la esquinera, entonces, vale un poquito más, y los lotes son un poquito más grandes, los lotes no son 10.000, sino 12.000, o 13.000, 10 cuadrados, son 1.000, o 2.000, 10 cuadrados más, esta es la esquinera, entonces, un poquito más grande, la parte de adelante, la parte de atrás, la NAI, ahí vemos, la casa, con toda la amplitud, con todo el nivel, y podemos ver la casa, y con toda la esquina de la casa, vamos a ver la próxima casa, que es la casa número 6, todas estas casas, 3,4, 2 baños, garaje doble, que están pidiendo, por allá, están pidiendo, de 39.900, 3,4, 2 baños, es de 2006, esta casa es un poquito más grande, como 1.700 pies cuadrados, que tiene, pues la carpeta, la cocina, el baño, el baño, la auxilia, el baño, el baño que da, tiene la pieza del orden, la agua secadora, la área con su ciudad, central, la NAI, y la prenda de tratamiento, el agua, esta casa es mucho más grande, que la casa que hemos visto, porque la casa que hemos visto, es 1.200, 1.300, 1.400, y 1.700, o sea, de las casas más grandes, que aquí, y hasta el mismo, muy barato, esta casa está muy bien, muy barato, y hasta el mismo, la casa que me ha visto, y también, la casa que no se hace, y hasta el mismo, y hasta el mismo, La casa es de frente, en cuanto al otro, detrás hay un canal de agua dulce, este es una casa, este es un canal de agua dulce, y tiene una parte de atrás, la casa es muy nueva, está dependiendo de los 4 o 5 años, que casi no lo ha olvidado, la primera vez que no lo hicimos, no lo ha mencionado, vamos a ver la casa número 7, la casa número 7, son 3 cuartos de los baños de los garajes, está dependiendo de los 400 pies cuadrados, 2150 de área total, de cocina, los baños, los baños principal, tiene que haber por detrás, y este es la nave, vamos a ver la, vamos a ver la, el mapa, o el mapa de la casa, o la ultración física de la casa, o el mapa ritual, aquí hay una casa, un mapa del 82, o el mapa del canal, o el mapa del canal, o el mapa del canal, un mapa del canal, Tiene un parqueado el carro, pero voy aquí para parquear el carro, y quiero que se incluya la cantidad que va a parquear del carro. Cierra el sitio, y tiene un parque de conexión de la casa. Voy a dar este lado, y tiene un parque de conexión de la casa. Por favor, para la casa número 8, en la casa número 8 son 3, 4, 2, 3, 2, 1, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Y esta casando 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Vamos a ver el mapa. aquí vemos donde está la casa la casa está un lote antes de la esquina aquí vemos la parte de atrás por la parte de atrás y la vemos por otro lado y aquí la vemos de frente aquí vemos la casa de frente ahora vamos para la casa número 9 la casa número 9 vale 84 900 tres cuartos dos baños siete tres cuadrados 2180 esta casa la pueden dar con muebles con todo incluido con muebles con camas con lavadora con secadora se puede negociar un poco con la posición y aquí vemos la casa que se puede hacer con la ciudad y aquí vemos la casa 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 con la gai, con el garaje, con la entrada, las otras casas alrededor, en esta casa, en esta casa aquí en piscina, y que ahí está de frente a la casa, en la trífona de frente a la casa, acá es la que estoy convirtiendo esto, cualquier duda llamada Sergio Aramillo, 39, 45, 60 y así siguiente, Juan Nuestro, Paz, 239-204-4987, one day, nsjn100, arroba yahoo.com, muchas gracias.